En este vídeo vamos a aprender cómo colocar nuestro código de invitación en Kiwi y para eso vamos a iniciar su edición. Por lo regular nos va a enviar a la página de inicio o a esta de perfil. Lo que vamos a hacer es dirigirnos a la parte superior donde está el símbolo de moneda y en este apartado, como pueden darse cuenta ustedes, ya he ganado 4 pesos. Si ustedes quieren compartir también su código de invitación, recuerden que se encuentra en este apartado, nada más lo copian, pero en este caso solamente vamos a vehicular un código de invitación. Como yo ya lo he hecho, ya no me aparece la opción para colocarlo, sino me aparece listo y he ganado 3 pesos para haber utilizado el código de otro amigo. Entonces lo que ustedes van a hacer aquí es pegar solamente el código de invitación y se esperan por unos minutos, unos segundos para que les den su dinero, que son 3 pesos, que estarían recibiendo. A partir de este momento ustedes ya van a tener su propio código de invitación, lo van a copiar y lo van a compartir para que ustedes empiecen a ganar también. Lo compartimos, pegamos y listo. Con eso, la persona que quiera iniciar, lo que tiene que hacer es utilizar su código de invitación ustedes para que empiecen a ganar dinero todos ustedes juntos y listo, ¿vale? De esta manera ustedes se descargan la aplicación, colocan el código y comienzan a ganar dinero ya sea invitando amigos o viendo videos. Como pueden darse cuenta, por mirar videos también se gana dinero. Pero mientras más se llena esto, más dinero van a ganar. Sin embargo, les recomiendo pues que traten de invitar más amigos porque ahí está lo fuerte. Así que nos vemos con un nuevo video tutorial de Kiwi para próximamente.